Y por otra parte, este, Sergio Mayer le contesta en un video a Poncho de Migris, tras Poncho haber dicho que no lo quería y que era un video, que Poncho se lo acabó, ¿no? Entonces vea lo que Sergio le contesta en un mensaje a Poncho de Migris. Quiero aclarar una cosa, yo no tengo ningún problema con nadie, Poncho fue un compañero nada más mío, de una experiencia maravillosa donde hicimos un equipo maravilloso, pero de ahí a que él diga que somos amigos, no, no somos amigos, no somos amigos. El hecho de que me conozca desde hace mucho tiempo no lo hace mi amigo, yo no permito que cualquier persona sea mi amigo, entonces no voy a permitir que él diga que es mi amigo porque no lo es, porque yo escojo a mis amigos, porque mis amigos son leales, mis amigos son de otro tipo de personalidad, o sea, yo escojo a mis amigos y que se haga la víctima de yo si lo quiero, es mentira, si ustedes se lo creen, está bien, pero es mentira. Yo aquí también creo, querido público, ¿saben qué, babies? ¿Qué pienso de esto? Que un día Poncho se sentó a Mayer y le dijo, a ver, a ver, güey, vamos a hacer un, a ver, que ahora resulta que Lucía Méndez va a cantar con Poncho, que van a cantar, una última mirada, una perra desgrada, imagínate, es un dueto entre Poncho y Lucía. Ay, no, Dios mío, pero bueno, yo creo que un día se sentaron a hablar los dos y mira, te voy a enseñar cómo se crece tus redes sociales, Sergio, todos vamos a pelear, güey, yo te voy a contestar, tú vas a decir algo y tipo, así no la llevamos. Y el otro, ok, ok, entonces yo creo que esto es meramente un show, ¿por qué? Si no que hipócritas, porque vean cómo el team, tomó el team infierno, se deshizo en dos patadas. Se vieron en los TikTok awards y, amigo, amigo, cuando se habían peleado apenas minutos antes, en la alfombra roja, hablando mal uno del otro, y ahí fueron y se abrazaron. No es una verdadera hipocresía esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si es verdad lo del pleito entre Poncho y Sergio o es meramente arreglado, querido público? Aquí déjenmelo, por favor, en los comentarios. Oigan, si no han, mira, dice por acá, María de Los Ángeles, Espinosa, López, así es, Mitch, se pusieron de acuerdo. Yo también creo, la verdad. Pero bueno, oigan, los que no han visto mi entrevista con Alex Reina en mi podcast, véanla, por favor, chequen, les vamos a dejar un pedacito de esta entrevista para que la vean, porque está re buena. Gracias a toda la gente que la ha apoyado y que hayan estado dando like y compartir. Y esto fue un poquito lo que dije. Yo por algo nunca cuadré ahí. ¿Pero por qué? ¿Divorciados, sus papás? Sí, o sea, mi papá, pues tenía dos familias. ¿De dónde? De Guadalajara. Ah, Guadalajara, ok. ¿Tu papá, dos familias? Dos familias. Me vengo acá a los 20 años al Revit y de Buscando a Timbre.